Con motivo de la celebración del Día de la Mujer del 8 de marzo, Ganemos Marchena ha hecho público un comunicado en el Cafir Man que la crisis tiene nombre de mujer y son ellas las que más están sufriendo sus efectos que está concentrando aún más la riqueza en manos de unos pocos. En Andalucía, dice Ganemos, hay 580.000 mujeres inscritas en las oficinas de empleo. El 40% de las que trabajan lo hacen a tiempo parcial y la diferencia salarial con los hombres se ha agrandado cobrando un 25% menos. Por otro lado, continúa el escrito, con los recortes en la Ley de Dependencia, 3.500 millones, que se han destinado a ayudar a los bancos, muchas mujeres han tenido que dejar su trabajo o reducir su jornada laboral para cuidar a sus mayores, por lo que el Gobierno ha dejado de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Desde Ganemos creen que la Ley de Igualdad hay que desarrollarla, pero para ello hay que poner medios. Recuperando y aumentando la ayuda a la dependencia, que es un acto de justicia para con nuestros mayores, crea empleo fundamentalmente femenino y permite a las mujeres mantener o encontrar un trabajo. Hace falta recursos para ir educando a la sociedad, especialmente a los escolares, en que hombres y mujeres somos iguales en derechos. Ante la lacra de la violencia machista, son necesarios más medios para jueces y policías para poder llevar a cabo la protección de mujeres maltratadas. Por ello, Ganemos anima a todas las marchaneras a seguir reivindicando sus derechos durante todo el año, defendiendo que medios y dinero hay más que suficientes. Pero lo que ocurre es que se lo quieren repartir entre unos pocos y anima a que las próximas elecciones utilicen su voto para alejar del Gobierno a quienes nos han llevado a esa situación y no ha hecho nada por remediarla. Gracias. 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 Gracias.